¡FESA! Oye, igual puedo ganar, ¿ah? ¿Ah? Sí ¡Ah, pero tú salgas el segundo lugar! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¿Y usted? Mario, Mario ¿Te imaginas? ¿Yo hubiera salido con FESA azul? ¿Habría sido raro? ¡Hoy es, sí! ¡Dale, rojo! ¡Vale, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vale, siete! Juan Carlos Liniñez, de la Junta del Toro Azul Fabricio Sánchez, de la Junta del Toro Azul Levanto a un par de años, de la Junta del Toro Azul ¡Vamos, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Eso! ¡Vamos, Mario! 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 ¡Rombo! 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 ¡Rom ¡Mario! ¡Mario! A las personas que encontró un Samsung Galaxy, porque ahora no está golpeando, porque ahora no está golpeando. A las personas que encontró un Samsung Galaxy, porque ahora no está golpeando. ¡Rayos! Hoy tengo que tragarlo. ¡Mario! 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 ¡Vamos! ¡Mario! ¡Eco! ¡Mami Mario! ¡Vamos Mario! ¡Mario! ¡Vamos Mario! ¡Fuera tiempo! ¡Cochino! ¡Vamos! ¡Vamos!